Ya puedo luchar No te vayas de mi lado Porque sin ti quizás sí pueda seguir Pero no quiero, no quiero No te vayas de mi lado Porque sin ti quizás sí pueda seguir Pero no quiero, no quiero Porque a tu lado me da igual Lo que puedan decir Contigo soy fuerte Ya puedo vivir Porque a tu lado me da igual Lo que puedan pensar Contigo soy fuerte Ya puedo luchar Yeah, yeah Katie Angel, bebé Rafa en la lírica Atela, atela Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Baby Likely Gracias por ver el video.